Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y como vean el título del vídeo, hoy les voy a enseñar mis protectores solares favoritos y lo mejor de este vídeo es que es para todo tipo de piel, o sea, seca, mixta, normal, grasa. Si ustedes son nuevos en mi canal, creo que en todos mis vídeos de skincare les he mencionado que es súper fundamental ponerte protector solar. O sea, si tú haces tu skincare de 7 pasos, de 8 pasos, si no te pones protector solar, no te va a servir de nada. Entonces, el protector solar ayuda bastante porque te ayuda a prevenir el antivejecimiento, te ayuda a que no te arrugues tan rápido, te ayuda a... te ayuda en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo llevo literal dos años, dos años y medio que utilizo protector solar siempre y lo que sí me he dado cuenta es que me ayuda bastante a la pigmentación de los granitos. Yo sufro mucho con los granitos porque cuando se me quita un granito, mi piel es neutra, o sea, si se dan cuenta mi piel es clara. Entonces, cuando me deja un granito siempre, por lo general, siempre me deja una manchita, una marquita. Entonces, yo siempre me pongo protector solar y eso también ayuda a desvanecerlas más rápido. Entonces, en este vídeo les voy a dar tres o cuatro protectores solares que he utilizado durante dos, tres años. Siento yo que son como que los más mejorcitos y aparte es para todo tipo de piel. Creo que solamente uno es para piel extremadamente grasa, pero como quiera se los voy a poner en este vídeo porque puede que a algunas personas les guste el efecto mate, que no les guste el efecto brilloso, porque por lo general siempre en los protectores solares te dejan la capa blanca o te dejan muy brillosa la piel. Entonces, yo también les voy a estar diciendo en cada uno de los productos que les voy a mencionar cuáles son los pro y cuáles son los... Ok, creo que me van a odiar por este vídeo porque el primer protector que les voy a mencionar solamente creo yo... no, creo que solamente lo venden en Estados Unidos. Este lo compré en Target, lo compré hace un año, de hecho ya se me va a acabar, lo tengo aquí y creo que, siéndoles sinceros, es de los protectores solares que más me ha gustado. Una, porque tiene SPF del 110. En mi vídeo de Megahall de Estados Unidos lo mencioné y mencioné que esto puede ser un poco de mercadotecnia porque por lo general siempre hay protectores solares del 50, o sea, no hay máximo del 50, más que este. Y este me costó 9 dólares, está muy económico, está... pues está un poco grande, para los que les voy a mencionar ahorita, es de 88 mililitros y literal me duró casi todo el año. También, este creo que la única contra es que, por ejemplo, si tú te aplicas de más y eres un poco más aperlado, más moreno, puede que... que te deje la capa blanca. Pero lo que puedes hacer es hacer layering, o sea, puedes aplicártelo muy poco, esperar a que se seque y volverte a poner. Ya saben que los protectores solares se tienen que reaplicar dos a tres horas después de haberte aplicado y aplicártelo 30 minutos antes de salir de tu casa, antes de tomar el sol. Ok, el pasado que les mencioné, el Neutrogena, creo que este lo pueden usar todo tipo de piel. De hecho, dice... creo que aquí dice... no, no viene que... no viene para todo tipo... para... no viene para qué tipo de piel es, pero este sí te deja un poco shine la cara. Entonces, a veces lo que yo hacía es que para que me dejara mate la piel, esperar los 30 minutos a que se secara y aplicarme protector translúcido en toda la cara. Yo utilizaba el Luscerin Powder de Laura Mercier. Este no tiene color, solamente te sella la cara y te la deja mate. Es lo que yo hacía. Ok, el segundo es el Photoprotector Is Dean Hell Cream de 50 Spear. Este tiene 250 mililitros. Este, si se dan cuenta, está cerrado. Me estoy esperando acabarme el de Neutrogena para poder usar este. Contra, te deja muy, pero muy brillosa la cara. Demasiado brillosa. O sea, es como si te hubieras puesto un taco en toda la cara. Porque sí, te deja muy brillosa la cara. Y pro, es que tiene demasiada protector solar y es muy bueno. Este lo utiliza mi mamá. Mi mamá ya es grande, obviamente. Pero mi mamá lo que pasa es que se mancha muy fácilmente con el sol. Es lo que también les digo. Con el protector solar evitas manchas causadas por el sol. Y también, si utilizas protector solar, evitas que se pigmenten más las manchas de acné, que es lo que me pasa a mí. Si se dan cuenta, yo en este video no traigo nada de maquillaje. Solamente la vía el de Maybelline. De hecho, ya tengo una reseña en mi canal. Les voy a poner aquí el link abajito si quieren ver la reseña de los labiales líquidos en mate de Maybelline. Y bueno, pasando con el protector solar. Este es muy bueno. Mi mamá lo lleva usando como tres años. Y de hecho, yo le recomendé este protector solar. Este se lo compró mi mamá también. Pero mi mamá me dijo, no, con este que me recomendaste me salieron manchas. Entonces, este sí me ayuda a mí, pero yo soy piel joven. Entonces, siento que este creo que no ayuda tanto para pieles maduras. Entonces, este sí se lo recomiendo para pieles maduras, para pieles jóvenes. El único contra que les digo es que deja muy brillosa la cara. También pueden hacer lo mismo con el polvo translúcido. Eso lo pueden hacer para que se lleve a mate la cara. O, la verdad, no sé si Isdin tenga un protector solar que sea mate. Yo creo que igual lo tienen. Pero, pues, a mí la verdad es que no me importa si me brilla la cara. O sea, a mí me gusta mucho el efecto dewy, el efecto glowy, que se vea luminosa, que no se vea seca. Pero, pues, es de gustos. Este también es muy bueno y está ahorita muy barato. Me lo compraron en Enchibi. Salió como en 393 pesos, 380 pesos de 500 pesos. Entonces, aprovechen este. O sea, cuando lo use me va a durar un año y medio. Acuérdense que sí. Acuérdense que cada protector solar, cada producto de maquillaje, cada producto de skin care tienen caducidad. Entonces, siempre cuando lo compren, siempre fíjense cuántos meses, cuánto tiene duración al momento de abrirlo. Ok, ahorita a la mano solamente tengo estos dos protectores solares, pero los voy a, los que les mencioné, los voy a estar poniendo una foto aquí para que vean qué tipo de protector solar. Y si es que la Roche Posay, creo que se llama Toque C. Tuve un momento en mi piel que yo la tenía muy grasosa. O sea, yo soy de piel mixta. Mi zona T es piel grasa y todo esto lo tengo normal, seco no, lo tengo normal. Llegó un momento en que donde vivo hace mucho calor y luego yo voy al gimnasio. Y, pues, obviamente, cuando yo voy al gimnasio, yo voy muy temprano. Bueno, yo voy a las dos, tres, que el sol está muy fuerte. Obviamente, siempre me pongo protector solar. Pero cuando, por ejemplo, yo me ponía otro protector, se me veía muy grasoso, me dejaba la capa blanca. Entonces, yo necesitaba un protector que fuera mate. Ok, este, los que les voy a mencionar, sí me gusta, pero siento yo que tiene muchos contras. Entonces, ahí les va. El primero es el tamaño. O sea, está súper mini. O sea, está como, es una cosita así. Está súper chiquito. Entonces, sí me duró, pero solamente lo usaba para la cara. Entonces, literal, mis brazos de que tenía la línea marcada de lo blanquito a lo oscuro, a lo bronceado del sol. Entonces, este solamente lo utilizaba para la cara porque estaba muy pequeño. Después, el precio. Todos los productos dermatológicos, los que vienen siendo la Roche-Posay, Aven, Bioderma, todos esos productos son costosos. O sea, no son económicos. Por eso les digo que tienen que invertir en un buen protector solar con un buen SPF para que tengan buenos beneficios. Entonces, este creo que estaba 520 cuando lo compré. Y me duró alrededor de unos 6, 7 meses. Este protector solamente se los recomiendo a mujeres o hombres que tengan de verdad la piel muy grasa porque, por ejemplo, cuando yo me lo aplicaba, también era lo que no me gustaba tanto. Es que, como se llama toque seco, literal, es una crema, es un bloqueador solar blanco. Te lo aplicabas, pero ya cuando estaba muy uniforme, literal, sentías como si te hubieras puesto polvo gis. O sea, entonces, ese tipo de textura no me gusta tanto, pero el efecto mate se ayudaba. Ok, también algo que se me olvidó de la Roche-Posay es que creo que también tiene 50 SPF. Sí, tiene 50 SPF. Y este que les voy a mencionar también es de la Roche-Posay y se llama Comfort Antelios XL. Igual tiene 50 SPF. Lo que me gusta de este es que, creo que no lo mencioné en el de East Dean, este, es que a mí siempre me ha gustado traer productos en la cara que no se sienta. O sea, yo les he mencionado en mis tutoriales de maquillaje, creo, que a mí me gusta mucho maquillarme con productos que no sientan que lo traiga. O sea, que no se sienta, vaya, porque claramente hay productos de maquillaje o bases de maquillaje o correctores muy pesados que obviamente tú sientes que traes maquillaje. Entonces, este bloqueador es bueno, pero es pesado. Me refiero a que tú te lo aplicas y alrededor de una hora sientes que lo traes, sientes algo en tu cara, pero ya después se quita esa sensación. En el de la Roche-Posay no pasa eso, pero pasa que te deja la capa blanca. Entonces, creo que tengo una foto con solamente el bloqueador solar. Les voy a poner aquí una foto que traía el bloqueador. Y si tú te pones de más, se te va a ver la capa blanca. Entonces, no sé, yo la verdad es que me da igual si se me ve la cara blanca. Sí me va a dar efectividad de cubrir, que tenga buena cobertura del 50. Prefiero eso a traer un protector solar que no me deje la capa blanca, pero que no me cubra, que no me esté haciendo nada y que nada más esté gastando mi dinero y ni tiendo en aplicarlo. La verdad. Entonces, este es muy bueno y lo que me gusta de este es que igual está ahí el mismo precio del de toque seco, pero este es grande. O sea, este es del mismo tamaño de este y aparte este se puede poner en la cara y en el cuerpo, pero este te deja la piel brillosa. Entonces, por ejemplo, de los tres bloqueadores que les mencioné, solamente uno es mate. Ese literal es para las personas que tienen la piel grasa y que quieren un efecto mate. Los demás sí dan un poquito de sheen. También se me olvidó este. No en este, pero mi mamá antes usó uno de Islin igual a este, pero ese es el gel cream. Hay uno que creo que es normal, pero este deja... No, el otro es como rosa macarado. O sea, tiene un color extraño y el aroma no me gusta tanto, pero tiene un rosa macarado. Ese, si ustedes tienen la piel aperlada, no les recomiendo que se compren ese porque si ustedes se ponen un rosa macarado, o sea, un protector solar con color rosa macarado, se va a ver muy raro. O sea, como que les brilla la cara, pero que como que les brilla como que un destino. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Coméntenme abajito en la caja y en los comentarios qué tipo de protectores solares usan o si me recomiendan alguno. La verdad es que, siéndoles sinceros, el de Islin no sé cuándo me lo voy a acabar porque es demasiado. Voy a tratar de ponérmelo también en el cuerpo, sobre todo en los brazos porque me quemo muy rápido. Y pues sí, también he pensado comprarme un en barra o un en spray porque siento que es más práctico estando afuera de tu casa. Y pues sí. No se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.